¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es martes 6 de junio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando esta chulada que se llama Kalos Sport de la casa de Essica. Un perfume de catálogo que está sumamente delicioso. Y ahorita para los calores está genial. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Un perfume fresco, fresco, fresco por definición. Fíjate que en la salida tenemos notas cítricas, tenemos mandarina, tenemos bergamota, tenemos unos toques frutales, tenemos piña, tenemos ciruela, tenemos grosellas negras y un toque de notas verdes herbales. Pero lo que más combina es este combo de cítricos, frutitas, muy muy rico. Esa es la salida súper fresca. Parece que te avientan un balde de agua fría en la cabeza con este calor que está haciendo. Y después empiezan a surgir las maderas. Tenemos cedro, tenemos vetiver, tenemos almizcle. Un perfume sumamente masculino y sexy. Tiene también un toquecito, un puntito de dulce de abatonca. Pero es nada más un dulce que nos trae este perfume a la modernidad. Recordemos que ahorita lo que está de moda son esos perfumes afrutados, dulcecitos, maderosos. Pero este está más tirado hacia el lado de la frescura. Por lo tanto, el punto de dulce que tiene es muy sutil. No es una fragancia dulce. Nada más tiene este puntito que lo trae a la modernidad. Un perfume muy muy versátil que lo puedes utilizar en cualquier momento, pero para mí, para mi gusto, lo usaría más y lo estoy usando en el calor. En el calor esto se desenvuelve súper bien. Es una fragancia muy sexy, muy masculina. Fresca, cítrica, con un toque frutal y las maderas. Esto vale muchísimo la pena. Cumplidos no te van a faltar. En ese aspecto es un perfume muy masculino porque resalta mucho las maderas, sobre todo el vetiver. Una composición riquísima de la casa de Essica. Recuerda que Essica es una marca de catálogo. No la consigues regularmente en tiendas. Tienes que buscar a alguien que vende el catálogo y ahí la compras. Son muy accesibles, muy económicos y lo que me gusta aparte es que es un perfume muy potente. Este te lo vas a poner y te va a durar todo el día, toda tu jornada. Te va a mantener fresco, oliendo bien rico y eso me gusta bastante de estos perfumes. No solamente de la casa de Essica. La verdad es que los perfumes de catálogo han incrementado bastante su calidad. Y ya lo he mencionado antes, sobre todo comenzaron a trabajar con perfumistas de renombre que están haciendo estos perfumes y que están interviniendo en las fórmulas y eso ha incrementado la calidad de los perfumes de catálogo. Y sin duda Essica es de esas empresas que se ha preocupado por eso y eso me gusta mucho. Tenemos perfumes muy ricos creados por perfumistas de renombre con muy buena duración y con muy buena calidad en los insumos que utilizan y eso me gusta bastante. Déjame en los comentarios si tú ya conoces esto, Calos de Essica Sport. No me creas a mí, checa los comentarios. Si tú ya lo conoces, platícanos qué tal te ha ido con este perfume porque la verdad yo quedé bien satisfecho con su performance y con su delicioso aroma. Pues esa es mi fragancia del día. No olvides dejarme en los comentarios lo que tú opinas de ella o déjame qué estás utilizando el día de hoy. Siempre es bien interesante saber qué utilizan ustedes. Así es de que nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y nos vemos y nos vemos en los comentarios.